Tras los rumores de que Aitana Ocaña podría estar de nuevo ilusionada con Biel Juste, Sebastián Yatra se ha pronunciado y ha asegurado desconocer si la cantante tiene una relación con el empresario catalán. Yo no sé, acá inventan muchas cosas, la verdad, pobrecita, porque le inventan un montón de vainas. Yo lo que más quiero es que ella sea feliz, yo también, y sea con quien sea o no. Por otro lado, Yatra ha querido desmentir los rumores que hubo de una posible reconciliación con su expareja Tini y nos ha confesado en qué punto está su relación con Aitana, que ha dejado claro que no dará detalles sobre su intimidad. Sí, entre nosotros súper bien las cosas, gracias a Dios. Siempre hemos sido muy amigos, entonces creo que eso hace que las cosas sean un poco más fáciles porque desde hace muchos años nos tenemos todo el cariño del mundo, entonces hay buena comunicación y yo a ella, a su familia, los adoro. De esta manera, el cantante ha querido salir del paso de todas las informaciones que ponen de nuevo el foco en la vida de Ocaña, desvelando que su relación permanece intacta. Pero, ¿será cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!